muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos de capítulo más de quien sin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de vale la pena el banner de armas pues bueno quieren mi sincera opinión sinceramente no es un banner que vale la pena sobre todo porque en las armas que van a venir a parte de la de furina creo que son armas que salen en cualquier momento y se repiten constantemente por lo cual no considero que valga valer además el arco que yo recuerde no hay muchos arqueros que vayan a sacarle potencial a un arco de vida pero pues bueno ahí está la situación es bueno sigue wine puede tener la usabilidad de ese arco pero por otro lado tenemos también el banner va a venir también el arma de furina la cual pues bueno va a sacarle un poquito de provecho pero bueno vamos a ver las vamos a analizarla y al final vamos a determinar si realmente vale la pena o no este banner primero que nada tenemos el corazón de la lluvia que es el arma insignia de sigue wine nos va a dar 62.2 de vida esto ya expliqué en un vídeo anterior donde precisamente nos va a ayudar a alcanzar esos 65.000 como mínimo que debe de tener sin constelaciones sigue wine o inclusive un poco más de vida bien dicho lo anterior es un obviamente un arco que bueno nos va a dar una a tener carga nos va a dar vida máxima en un aumento de 40 por ciento lo cual va a aumentar la vida va a aumentar un poquito más el daño va a darle un poquito de probabilidad de crítico a la última y sigue wine lo cual viene bastante bien y el problema crítica dicho eso de otras personas puede sacar de provecho por realmente que yo tenga aquí en la mente uno que pueda sacarle provecho pues no considero bien el arma de furina el arma de furina es un arma de 500 contra el ataque tiene un ataque muy bajo comparado con otras armas las más altas que son de 700 pero esto lo compensa con el daño crítico que tiene tiene 88 puntos críticos con lo cual está bastante alto independientemente si la vida secundaria no es tan buena o es muy buena dependiendo el personaje así que bueno aquellos que quieren sacar el arma pues tengan conciencia de que pueden toparles el arma de sigue wine y si no tiene ha sido pues un arma que se va por ahí no va a terminar sacando bien en cuanto a esa habilidad del daño de vida alimentar el soportador de esta arma aumenta lo cual en el caso de furina pues obviamente va a aumentar muchísimo el daño de los bichitos que le acompañan y pues nada además de que va a dar un aumento de vida con lo cual viene bastante bien pero más allá de eso que le pueda sacar furina pues otros personajes solamente van a aprovechar la parte de rugido de león ni siquiera voy a tocarlo es un arma que casi nadie usa por no decir que no se usa en casi ninguna posición eso sí aumenta a 36 por ciento el daño contra la misma afectada de un pilo y eléctrico da muchísimo ataque y obviamente también da un aumento de porcentaje de ataque el código de favor news una de las armas pues más comunes para usar se recarga pero si tienes por el otro lado por ejemplo el catalizador o el libro que se usa para volver a usar habilidades en este en este caso si tenemos este libro de acá me lo muestro porque ya los nombres está mi muchacha hermosa preciosa no te encuentro ya la perdí dónde está acá está vale si tienen el libro por ejemplo de sacrificio ya me acordé el nombre pues tampoco es que sea la necesario para usar sea mucho mejor pero bueno si queréis recarga energía suficiente porque falta pues en rango 5 pues es un catalizador que te va a dar muchísima recarga 45 por ciento y además pues bueno y lo conforma con un personaje con probabilidad bastante alta pues va terminando más recarga a todo el tipo con puntos blancos recarga o recarga neutral las de favor yo la misma historia en este caso lanza bonios y consigo que es mucho mejor que cualquier arma que han puesto de cuatro estrellas porque no hay lanza de sacrificio en el juego precisamente porque debe sería extremadamente muy buena con la mayoría de los personajes de lanza con lo cual pues bueno nos quedamos con la lanza favoritos para puedes generar más partículas blancas con un refinamiento al 5 siendo el mejor y obviamente teniendo una build con un poquito de probabilidad arriba de los 50 60 para activar rápidamente la pasiva generar esas partículas la espada lítica a menos que tengáis una combinación de equipo del yuve pues no considero que sea un arma tan buena no porque sea mala sino porque el arma pues sí que te hace requisito de poder usar personajes del yuve siendo que esto obviamente lo tiene un multiplicativo para obviamente el daño que va a hacer y obviamente también la probabilidad crítica que le va a dar al personaje siendo que esto se puede repetir hasta cuatro veces siendo en r1 hasta un 12% diciendo en r5 siendo un 28% con lo cual viene bastante bien pero sigue siendo variable no es como tal de manera física o sea que te va a dar una probabilidad del 7 por ciento la primera y seguirá acumulando hasta cuatro veces esta probabilidad obviamente con la restricción de que tengas cuatro personajes de del yuve pero si no pues nada venga ahí está esa arma si es que la queréis sacar el último de las armas de cuatro estrellas de este banner va a ser el arco de sacrificio narco muy bueno el cual pueden usar una gran cantidad de arqueros los cuales se sacan un provecho bastante alto si hablamos de arqueros que pueden sacarle el provecho podemos poner si bien no es el caso difícil vale vamos a poner el arma por aquí vale podemos poner el caso perdón de el personaje la y la iba yo a decir no el personaje ay dios mío santo porque se me va en el asunto bien el personaje por ejemplo fall usando una que puede sacar provecho quien más se me ocurre de arquería vamos a poner aquí ordenado en arquería porque se pide de arcos por ejemplo tema fall usaban tenemos a diana tenemos inclusive con ley lo puede sacar provecho desde aquí inclusive y elante también puede usarlo avales porque son los que tenemos y nada más creo que algún otro personaje que se me olvida por aquí que no tengo en esta cuenta secundaria voy a ponerlo más acá al arco está el año en algunas situaciones de soporte y ya está no hay más vale no hay más personales que puedan usarlo solamente eso que acabo de mencionar con los que le pueden sacar de mayor provecho a este arco vale la pena nuevamente voy a poner en pantalla el valería completo donde vienen todas las armas vale la pena o no tirarle a este banner perdón sin mente de me equivocaron algunas cositas como siempre esta vez lo grabé en línea por lo cual pues no tengo la ayuda de mi amigo cristobal pero tanto de sacarles la mayoría y como vale la pena o no este banner siendo sincero ya os digo que no yo vaya a comer el arma de furina porque la queréis es el caso por ejemplo el amigo cristobal que hace que va a tirar a este banner pues adelante pero comerme armas que no necesito salvo a 12 copias y que no tengo copias del arco de sacrificio o en su defecto de la lanza de favor news las otras tres pues tampoco es que es muchísimo siendo sincero yo no las uso en mi cuenta principal si es que obviamente compro pase de batalla y compro compro este con un celular pues no vale la pena pero bueno si queréis comerse un arco puede ser que esto que el arco de sigue guay o el arma de paro son pues parso de furina pues ahí tienen la opción quedan ustedes decidir si os falta un arma o no ya os digo que de aquí realmente el arma de furina en la que le pueden sacar provecho de cinco estrellas y la lanza favorios y el arco de sacrificio son las mejores dos y es que queréis el arma por lo cual tenemos una de 50 y de las de cuatro estrellas tenemos 5 perdemos 2 de 5 posibles resultados que valen lo cual pues bueno pero ahí está y ustedes queréis tirar ustedes son los que tienen la última palabra de que ya bajito en sus comentarios si os interesa sacar algún arma y que valen la pena lo mejor yo me equivoco recuerden que yo no tengo la última palabra salvo ustedes en su propia cuenta bien me despido y nos vemos en la próxima bye